Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra entrevista en vivo el día de hoy. Compartimos esta entrevista en vivo con Pablo Melo, él es del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Hoy les traemos un tema muy importante, queridos amigos y amigas, la importancia de la gestión de riesgos en el desarrollo territorial. Pablo, buenos días, un gusto saludarle desde Radio La Tacunga. Muy buenos días, a ustedes y a su distinguida audiencia. Bienvenido, el día de hoy vamos a hablar precisamente de estos temas que nos convocan, al cual usted también como oyente, como maestrante, como universitario, necesita saber sobre una maestría profesional en prevención y gestión de riesgos, nos podría contar cuál es la duración de esta maestría, Pablo, y por supuesto, cuál es el perfil que necesitamos. Claro, sin duda. Este, puedo comentarles todo el contexto obviamente de 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 la gestión de riesgos. Ahorita, como ustedes ven, tenemos toda este esta problemática que se ha sucedido, no solamente ahorita, sino que viene ya de desde hace algunos años, en general, todos los fenómenos a los cuales nosotros estamos expuestos y que necesitamos conocer desde el punto de vista de la vulnerabilidad de nuestras poblaciones que se enfrentan a las amenazas que que nos suceden con cierta frecuencia. Entonces, recientemente estamos hablando de de las lluvias, por ejemplo, en este caso, de este de esta etapa de de mayor cluviosidad, y hace que se activen diversos mecanismos donde necesitamos que gente profesionalizante que de alguna u otra manera esté conozca sobre las etapas, la la planificación para la gestión del riesgo, para la acción, para la respuesta, y en ese caso justamente desde el IAEN, nosotros proponemos una maestría que tiene carácter profesional, justamente para dar capacidades, justamente para dar fortalezas, herramientas en el diseño y el diseño y elaboración de políticas públicas y de ejecución también en territorio por parte de los de los estudiantes que opten por esta maestría de la cual yo coordino el programa. La idea justamente de estos profesionales es que es de diversas ramas, la gestión de riesgos no pertenece únicamente a un perfil profesional específico, pero hemos tenido desde médicos, abogados, tenemos ingenieros ambientales, civiles, arquitectos de diversas ramas que pueden participar tranquilamente en este programa de maestría, y justamente la idea es que puedan operativizar incluso desde nivel nacional hasta nivel local, me refiero a pequeños gobiernos, puedan ser estos parroquiales, municipales, para que sea una, se haga una gestión efectiva de riesgo, no solamente en términos de respuesta, ojo, sino también en términos de la parte preventiva. Entonces, el IAEN, con sus más de 50 años de experiencia, pone justamente esta opción de maestría en manos de la población, es una, cabe decir, la universidad de posgrado del estado, que es el IAEN, es una universidad pública, entonces también se ofertan opciones de becas, justamente a nuestros estudiantes, se ofrece también descuentos, estamos trabajando justamente en eso, en una promoción de descuentos, entonces los que se interesen en esta maestría, justamente van a tener estos beneficios, ese acceso a esos beneficios. Está con nosotros el magíster Pablo Melo de el Instituto de Altos de Estudios, con esta propuesta de la maestría profesional en prevención y gestión de riesgos. Magíster, ¿nos puede contar cuál es la malla curricular que tendrían que seguir los maestrantes? Sí, la malla curricular consta de 12 cátedras, 12 cátedras que las ven en el lapso de un año, es decir, en este lapso de un año ven seis módulos, de las cuales cada módulo más o menos tiene una duración de dos meses, en la cual revisan dos cátedras. Las cátedras están compuestas, la malla curricular como tal, está compuesta de nueve cátedras profesionalizantes, es decir, son nueve cátedras que les dan opción a conocer a mayor profundidad la gestión de riesgos, y en ese sentido va desde la introducción, desde la parte más teórica de la gestión de riesgos, que tiene que ver con la introducción a la gestión de riesgos, saber un poco sobre el marco legal, normativo que hay, para luego ir creciendo en el conocimiento, para trabajar luego el tema de planificación y políticas públicas, cómo influye el ordenamiento territorial, justamente en la gestión efectiva de los riesgos, para luego pasar a herramientas justamente para el trabajo del ordenamiento territorial y la gestión de riesgos, por ejemplo, el manejo y la gestión de información geográfica, entre otras herramientas que les van a dar capacidades justamente a los maestrantes, a los futuros profesionales, que cuando se inmiscuyan a esta temática, tengan las suficientes herramientas y destrezas para poder ejecutar sus trabajos. Ojo, como decía, esta es una maestría profesionalizante y por ello la malla curricular consta de nueve cátedras de este carácter profesional que les va a dar justamente todas estas herramientas. Además, consta de tres cátedras adicionales, que son las cátedras que se denominan de titulación, que son justamente para que ellos puedan terminar sus trabajos de titulación y puedan acabar en el tiempo establecido. Es decir, en los doce meses que dura el programa. Es decir, ya es un programa de un año nada más. Entonces, eso también es beneficioso porque, de alguna u otra manera, termina relativamente rápido su programa de estudios. El tema de gestión de riesgos y desarrollo territorial es lo que ahora se pone en práctica. Por ejemplo, acá en la provincia de Cotopaxi estamos sufriendo deslaves, riesgos permanentes con la naturaleza. El invierno es duro y se necesita profesionales en el manejo de esta gestión de riesgos para el desarrollo territorial. ¿A quién sería el llamado para seguir estas maestrías? Sí, el llamado es a todo el personal que no solamente trabaja en instituciones públicas, ojo, que tienen que ver con la planificación del territorio, es decir, las direcciones de planificación, sino también en aquellos organismos de respuesta que también trabajan en el tema de la tensión de la emergencia, es decir, la tensión del desastre. Entonces, justamente la idea de esta maestría es potencializar los conocimientos de lo que ya conocen, de lo que probablemente ya ponen en práctica, para que sean conocimientos recientes, innovadores, y que puedan llevarlos a la práctica. Desde el punto de vista, como les digo, de la prevención y la planificación, hasta las acciones de respuesta a mitigación, incluso a los niveles de reconstrucción y rehabilitación. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones, a veces, los profesionales podemos tener cierta experticia, por ejemplo, en algunas de las etapas de la gestión de riesgos, probablemente a lo mejor puedo yo tener experticia en la parte de respuesta, pero la maestría me puede dar, en cambio, mayores conocimientos en la parte que desconozco, por ejemplo, que puede ser la planificación, la prevención, la mitigación, la reducción de riesgos. Entonces, esa es la idea de esta maestría, que es una visión mucho más integral, es más integradora, y eso hace que le dé competencias y destrezas a los futuros estudiantes de una manera más global. Eso les abre oportunidades de trabajo en otros contextos de trabajo, y obviamente, les da un plus a su parte curricular, a su currículum. ¿A dónde pueden acudir para informarse los futuros maestrantes y precisamente que nos cuente de qué se trata este instituto de altos estudios, específicamente en este posgrado que se está ofreciendo? Claro, la gente que está interesada justamente en saber, conocer un poco más de los programas, ojo que no solamente hay los, el programa en prevención y gestión de riesgos, se ofrece maestrías que van desde la parte del derecho, el derecho en diversas ramas, especializaciones, pasando por la gestión tributaria, por la administración pública, las relaciones internacionales, y también en temas como el que manejamos ahorita en seguridad y defensa, que tiene que ver con la gestión de riesgos, entonces pueden entrar a la dirección www.ian.edu.es, que es el instituto de altos estudios nacionales, y ahí ustedes van a encontrar toda la oferta académica que se ofrece ahorita para mayo 2022, en la cual tenemos 13 programas de maestría abiertos, dos especializaciones, en las cuales ustedes van a encontrar todas las opciones para su futuro profesional. Magister, por otra parte, usted nos puede contar cuál es el cronograma de inscripciones y también las facilidades de pago que puede tener el instituto de altos estudios. Sí, claro, el IAEN cuenta obviamente con, tiene un cronograma establecido por lo pronto, el cronograma está, se extendió hasta mediados del mes de febrero de este mes, entonces pueden tranquilamente inscribirse en este tiempo extendido de inscripciones, y lo pueden hacer totalmente en línea, directamente en la página web, entonces ustedes pueden inscribirse, de ahí obviamente hay las facilidades de pago, como les digo, hay opciones de descuentos, descuentos que pueden llegar hasta el 20% del costo de la maestría, estamos hablando que el costo de la maestría más o menos está abordeando los 5 mil dólares y hay descuentos de hasta mil dólares. También indicar que hay facilidades de pago a través de convenios que tenemos con instituciones financieras, y eso hace muy atractivo el tema de poder postular a un programa de maestría que es reconocido obviamente a nivel nacional por las altas instancias de la educación superior. Magíster, queremos agradecerle por la información, estaremos pendientes de ver cómo avanza este tema de maestría profesional en prevención y gestión de riesgos, le agradecemos por su presencia en nuestro espacio informativo. A ustedes muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.